¿Qué es la protesta pacífica? La reivindicación, como los pueblos indígenas están acostumbrados a hacerle permanentemente, de recordarnos la agenda pendiente, las demandas, pero de forma pacífica, sin perturbar los intereses y los derechos de terceros. Así que me parece que la acción no solo expresa una vocación, una preocupación, pero también en el marco de un respeto de la institucionalidad y de la sociedad. Una marcha que tiene como objetivo visibilizar las situaciones que hoy están viviendo en Jujuy los pueblos originarios. Yo creo que es una marcha de un sector del mundo indígena que está expresando algunos temas, pero sin duda es un cambio de la situación. Nosotros venimos construyendo un Estado que no solo vea a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, sino como portadores de esa riqueza, la diversidad cultural. A ese Estado estamos construyendo. Yo digo que no se milita en el tema indígena, sino que se lucha por el respeto a la tierra y el territorio. Siempre ha sido como lo que ha sostenido nuestra lucha existencial, porque la pervivencia de un pueblo está ligada a la existencia de un territorio. Nosotros hemos avanzado. Este año, el año pasado, hemos entregado cuatro títulos de tierras. Hemos mensurado más de siete comunidades en este proceso. Estamos avanzando en el proceso de la generación del decreto. Creemos que este año vamos a entregar más de diez títulos de tierra. Es un proceso técnico jurídico que estamos garantizando. También hemos relevado a cuatro comunidades para acceder a su reconocimiento por resolución del INAI, de la ocupación territorial, que eso permite a las comunidades garantizar la defensa jurídica de sus territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!